Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a hacer unas empanadas argentinas con sushi michurri. Yo me declaro fan de las empanadas porque son muy versátiles. Las puedes hacer dulces, las puedes hacer saladas y dependiendo del tamaño que las hagas, puedes usarlas como un plato principal para la comida ocasional o también si las haces de tamaño pequeño como un pequeño aperitivo para una fiesta. Las empanadas que vamos a hacer a continuación son tipo argentinas y están rellenas de carne, a la cual vamos a agregarle diferentes especias, un poco de vino blanco, aceitunas, pasas y huevo cocido, lo cual le va a dar una cremosidad extra. Todo esto acompañado con un chimichurri que sabe súper rico y es facilísimo y rapidísimo de preparar. Entonces, ¿qué les parece si empezamos la receta? Ahorita, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar el chimichurri. Si ustedes quieren hacer el chimichurri para acompañar sus empanadas, tienen que hacerlo un día antes de hacer las empanadas porque éste tiene que reposar en el refrigerador toda una noche para que se concentre bien su sabor. Para hacerlo vamos a necesitar 250 ml de aceite de oliva extra virgen, el jugo de medio limón, 20 gramos de perejil lavado, 30 ml de vinagre de vino blanco, media cebolla morada picada finamente, una cucharadita de sal, un diente de ajo picado igualmente finamente y las especias. Vamos a ocupar media cucharadita de chile en polvo molido, media cucharadita de orégano, media cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de comino molido y media cucharadita de pimienta negra molida. Esto es muy fácil, a mí me gusta ocupar la licuadora o el triturador de alimentos para hacerlo porque así queda todo más finamente molido, aunque también pueden hacerlo únicamente picando todo muy finamente con un cuchillo y también queda muy rico, es cuestión de gustos. Aquí tengo el vaso de mi triturador de alimentos y vamos a comenzar colocando el perejil que ya está lavado junto con el aceite, el jugo de limón, la cebolla y el ajo. Y por último agregaremos la cucharada de sal. Vamos a moler esto rápidamente unos segundos, no queremos hacer un licuado, solo queremos que se mezcle todo. Lo vamos a colocar en un recipiente profundo y agregaremos el vinagre y las especias. Lo mezclamos bien y listo amigos, así nos queda nuestro chimichurri. Ahora lo cubriremos con un plástico film, lo meteremos al refrigerador y lo dejaremos allí toda la noche. Continuaremos preparando la masa para hacer nuestras empanadas. Para eso vamos a necesitar 500 gramos de harina blanca de todo uso, 150 mililitros de agua tibia, también pueden ocupar leche tibia en su lugar, una yema de huevo, una cucharada de aceite de oliva extra virgen, media cucharadita de azúcar, una cucharada y media de sal y 90 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Iniciaremos tamizando la harina en un recipiente profundo y agregaremos el azúcar, la sal, la yema de huevo, el aceite y la mantequilla. Con nuestra mano vamos a integrar todo esto. Y ya que lo hayamos mezclado vamos a ir agregando muy lentamente el agua tibia. Vamos a agregar un poco de agua y seguimos mezclando y posteriormente otro poco de agua y seguimos mezclando y así sucesivamente hasta acabar con el agua y obtener una masa blanda y homogénea. Y miren amigos, yo ya estuve amasando mi masa unos 10-15 minutos y ya tengo una masa bien suave y manejable. Ya que está así vamos a dejarla reposando un momento mientras preparamos el relleno de nuestras empanadas. Para dejarla reposar la voy a cubrir con un plástico film. Para preparar el relleno vamos a necesitar 250 gramos de carne molida de res. Idealmente la carne va picada con un cuchillo pero para que sea más fácil yo voy a ocupar carne molida. También ocuparemos 40 mililitros de aceite de oliva extra virgen, 60 mililitros de caldo de carne. Si no tienes caldo de carne puedes ocupar caldo de pollo o caldo de verduras. 30 mililitros de vino blanco. De este puedes ocupar un poquito más o omitirlo completamente si no tomas nada de alcohol. También ocuparemos 2 huevos cocidos y picados en cubos pequeños, 1 cucharada de sal, 1 cucharadita de azúcar, 20 gramos de pasas, 1 diente de ajo finamente picado, 3 cucharadas de aceitunas rebanadas, 1 cebolla mediana picada finamente y especias, vamos a ocupar diferentes especias. Usaremos 1 1⁄2 cucharadita de comino, 1 1⁄2 cucharadita de mejorán, 1 1⁄2 cucharadita de orégano y 1 1⁄2 cucharadita de chile molido o chile en polvo. Y por último ocuparemos 1 cucharada de pimentón dulce y 1 cucharada de pimienta molida negra. Iniciaremos friando la cebolla junto con el aceite de oliva. Ya que la cebolla esté translúcida, le agregaremos la carne, el ajo y las pasitas. Vamos a dejar cocinarse esto por unos 4 minutos. Y ya que la carne esté cocida, agregaremos el vino, las especias, las aceitunas y el caldo de carne. Vamos a mezclar esto bien y lo dejaremos cocinarse durante otros 4 o 5 minutos. Ya que esté esto bien cocido y los líquidos se hayan evaporado, vamos a apagar la estufa y agregaremos los huevos picados. Mezclamos un poco y tienes listo tu relleno. Ahora regresaremos a la masa. Vamos a estirarla con la ayuda de un rodillo. Yo voy a hacer dos tamaños diferentes de empanadas. Voy a hacer unas pequeñas con un vaso de un diámetro aproximadamente de 7 centímetros. Primero haré las pequeñas. Para eso voy a ocupar esta copa que como les dije tiene aproximadamente 7 centímetros de diámetro. Ahora colocaremos el relleno en nuestros círculos. Yo me voy a ayudar de una boleadora de helados para tener más o menos la misma cantidad de relleno en cada empanada. Hay que colocarlo no exactamente en el centro de los círculos sino más hacia un lado en una de las mitades de cada círculo para poder cerrar después nuestras empanadas mejor. Ya que lo tenemos así, doblaremos la masa en una media luna. Vamos a presionar el borde con los dedos para que se pegue. Para pegar las orillas de sus empanadas pueden ayudarse de un poquito de agua. Solo hay que humedecer ligeramente las orillas con la ayuda de nuestro dedo y así se pegarán más fácil. Ahora para que la orilla nos quede más bonita con la ayuda de un tenedor voy a marcarla. Y miren amigos, pues así ya quedaron estas preciosidades de empanadas. Estas son las pequeñas. ¿A poco no se ven súper bonitas? Son el perfecto finger food según yo. Y voy a hacer unas más grandes con un diámetro de aproximadamente 12 centímetros. Y para darle una forma más bonita a la orilla podemos hacer un doblez en forma de triángulo en un extremo, aplastarlo con el dedo y continuar doblando y aplastando hasta terminar toda la orilla. Y así nos queda amigos nuestra empanada bien bonita como la ven. Ya que tenemos así todas nuestras empanadas tienes dos opciones. Puedes freírlas o puedes hornearlas. Si las vas a hornear primero hay que barnizarlas para que tengan un color bonito. Para esto ocuparemos una yema de huevo con dos cucharadas de agua. Vamos a barnizar todas nuestras empanadas y lo hornearemos a 200 grados centígrados con calor por arriba y por abajo durante aproximadamente 20 minutos o hasta que las empanadas tengan un color dorado bonito. Procura no dorarlas demasiado porque mientras más tiempo pasen en el horno más secas saldrán. Si quieres freírlas vas a ocupar aproximadamente un litro de aceite. Colócalo en una olla profunda y si tienes un termómetro mucho mejor. Tiene que estar caliente aproximadamente a unos 180 grados centígrados. Si no tienes un termómetro puedes meter una palita de madera y si haces espumitas estará listo. Vas a freír allí tus empanadas durante aproximadamente 4 o 5 minutos hasta que tengan un color dorado bonito. Y miren amigos cómo nos quedaron ya las empanadas. Se ven súper bonitas. Estas son las que están fritas y estas otras son las que metimos al horno. Vamos a abrir esto para que vean cómo se ve por dentro amigos. ¡Ay! Miren cómo se ve. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y esto huele bien, bien rico. Y aquí está la salsita de chimichurri amigos. Miren cómo quedó esto. Quedó bien espesito. Se ve bien bonito. Se ven los cachitos de perejil y huele también muy, muy aromática esta salsa. Y bueno amigos las empanadas ya volaron. Yo estoy grabando este intro después de haber hecho las empanadas porque las hice para recibir a unas visitas que tuvimos. y la verdad es que volaron. No sobró ninguna y se me olvidó apartar para poder probar aquí con ustedes. ¡Qué lástima! De verdad yo quería probarlas con ustedes. Pero les puedo decir que estaban deliciosas. Las dos estaban súper ricas. Las fritas y las que hicimos al horno. Debo decir que son muy diferentes. Aunque tienen el mismo relleno y el relleno sabe muy rico la pasta cambia mucho. Cuando la freímos se vuelve como un tipo polvorón galletita que se deshace en la boca y que además es crujiente. Y cuando la horneamos es más como un panecito. Las dos son súper ricas pero yo me inclino más por la frita que yo sé que no es la versión más saludable. Pero la verdad me encanta esa textura tipo polvoroncito que se deshace en la boca y ese como crunch. Eso a mí me encanta. Aunque la horneada también está muy rica. Y respecto al relleno les puedo decir que el vino le da mucho sabor. No sabe a alcohol no se preocupen el alcohol se evapora tú no estás comiendo alcohol en la empanada pero sí le da sabor a la carne. Ese es como el plus de la empanada porque sí le da un toque especial. Además las pasas también me gustaron mucho y creo que la cantidad fue exactamente la correcta porque no son demasiadas cuando tú comes la empanada quizás te tocan dos y eso está bien no queremos comer carne con muchas pasas pero son las suficientes para de repente que te llegue ahí un toquecito dulce y cambie un poco en el paladar así se activan más receptores de sabor en la lengua y esto pues es al final más rico. El huevo como ya les dije al inicio le da un poco más de cremosidad al relleno y las aceitunas yo me declaro también fan de las aceitunas pues saben súper ricas con la carne entonces súper recomendado amigos y el chimichurri también la verdad es que tampoco tengo no me sobró chimichurri pero quedó súper rico es bien importante que lo dejen reposar la noche porque yo lo probé unas pocas horas después de haberlo hecho y ya lo comimos como tal al día siguiente y sí sabía diferente las dos veces me supo rico pero cuando lo dejé reposar toda la noche los sabores sí se concentraron más y la textura del chimichurri cambió hasta el color cambió era un poquito más verde entonces si hacen el chimichurri háganlo un día antes para que tengan este chimichurri más concentrado en sabor y amigos así llegamos al final de este video espero que les haya gustado la receta y que la hagan y si la hacen por favor compártanla conmigo en mi Instagram tanto mi Instagram como mi Facebook lo encuentran en la cajita de descripciones del video a mí me encanta recibir por ahí sus comentarios y sus fotos de verdad que me emociona mucho como ya les he dicho en otras ocasiones entonces no dejen de hacerlo si hacen las recetas es una forma en la que nosotros podemos interactuar y eso es mucho más bonito si les gustó el video denle like y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan las siguientes recetas yo me despido de ustedes deseándoles un bonito resto del día tarde o noche no sé qué hora me estén viendo recuerden que los quiero mucho cuídense mucho nos vemos aquí la próxima semana con una receta más adiós chau chau chau